No sabemos a quién marcar En Brasil ya debemos meter cuatro en otro partido Dime que es esto de Jehová Pero... Y nos gano el último lugar Que pido... Como si nos gano el último y le ganamos el primero Que bien neta que sigo es totalmente innecesario pues simón odiamos loco como que es un secreto yo no estoy llorando porque el Madrid ganó loco yo tampoco de mi no me importa que gane el Madrid a los que tomo menciones no me gusta hermano yo te voy a mandar una camisa del Madrid de Panamá para un duro hey yo también quiero una todos los domingos va a lavar el carro con eso le va a joder la pintura ya va a saber que nunca te va a llegar se va a perder de correr hay que hora de partido hijo de lujo porque ese va entonces vos quedate marcando es que esta madre que eres de MSO loco si me queda de MSO ay cola donde estas ay que fantasma queo que fantasma queo como asi yo te dije que ese es el gucci es el de la suerte contra olympia guapo contra el verde y perdimos ahi esta pues ya comprobaste o ya comprobaste compo es que es un uniforme de navidad hermano es un regalo fíganme esos bordados que tienen el pecho de mierda hay que revisar la alineacion de Donay con una letra o un punto que este pisala minuto 45 si asi 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 Se mueve la pelota Y en la primera parte Nos ponemos las pilas Ok, ok Cruz Vamos a saltar rápido Esa pelota se va por el costado Y lateral Ha mandado la pelota Lejos de su área Si lo clava lo gana El árbitro no lo duda Es penal que ha marcado el manchón Es el bota que tiene que entrar por algo Todo tuyo penal Y a marcar la diferencia en el partido Buena Si va a temblarte en el balón Si va a la corrida va a temblarte Ya está loco No se va a temblarte en el balón ¿Sabes? No se va a temblarte en el balón No se va a temblarte en el balón ¡Bien! ¿Vos le das para enfrente Moisa? Salga uno ¡Oh! ¡Bien! ¡Esta no se quiera tapas de tapo! ¡Sí! ¡Se ven el tigre! ¡Qué fuerte puñetazo del arquero al balón! ¡Se le fue la pelota! ¡Excelente viejo! ¡Excelente! ¡Ya lo viste cambiar la pelota! ¡Uy que bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡No te preocupes! ¡Ahorita va a salir! ¡Estacionamelo ahí! ¡Soló uno! ¡Uno! ¡No le salga! ¡Bien! ¡Diccionario! ¡Vamos! ¡Vení! ¡Nunca mejor dicho como con la mano! ¡Le acabo de regalar la pelota al rival! ¡Interceptando el pase! ¡Bien! ¡No! ¡Ya está en celeste! ¡Ahí está en celeste! ¡La penulta sigue con vida! ¡Grabando de la espada! ¡Pero fuera Rodri! ¡Muy bueno el 5 atrás! ¡Uhhh! ¡Yo lo mire a ver! Vení, pegámelos ahí en frente del área ¡Este es más de textos al lado, men! ¡Me está dando el sale este texto! ¡Ahí está en celeste! a los defensas centrales al menos presionar un poco aquí vemos tres ahí se viene y si se anima clava bien han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio jugadas que no terminen nada y lo rechazaron fuertemente arriba hay que bajar y no atraer la vida a tres puertas de cancha creo que baja tu se va y se va a poner el tema arriba es fácil vamos a hacer un jugador eh, no, no que bien vamos ganando, vamos a mantenerla tranquilo no hay prisa, no nos están sacando carrera valor interceptado, no ha completado la jugada vamos a ponerle los tiempos al partido ahí se viene y lo van de ver oh, por puta ha quedado demasiado rápido, ha quedado en posición en la entrada ahí tenemos que también está en la idea en el caso de que no va a ponerla Alisson explican cómo regalan una pelota así, por favor está lima, vamos a recuperar ya la pelota para su equipo cuidado con el que puede ser es buena la pelota atrás pero básicamente lo que es y apague lo que voy a hacer A ver, trae un amigo mío, una de ti. Ahora es mejor. Esa pelota es buena, cuidado. Bien, Alex. Voy y se va. ¡Vamos! Ha sido una necesidad difícil para el árbitro, pero la bandera ha salvado la ocasión clara. Ahí va por fuera. Vení pegarte al centro, por favor, porque vas bien pegado ahí a la jugada. Va para el costado y puedes entrar. Oh, el paso. Muy buena atajada de este arquero. Ya iban dos por ese lado. Tiro de arquero, a ver si lo empatan. Yo creo que ahora. Mismo uso. Dale, salimos, salimos. ¡Uy! ¡Jajajaja! Alisson. Grombo, si puede ser. ¡Bien! ¡Eso, que es! ¡Uy, que mal pase, Dios! Vamos, vamos. No vayan a soltar la marca. Podemos correr a la carrera. ¡Bien! 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 Al segundo palo. Al segundo palo va a correr. A este chico hay que mandarlo al paredón para que vaya a reventar pelotas. A la izquierda. Mirala. Corre. Al segundo palo va a correr. Este tiro libre las espanto. James. Se ve escapar por la línea de Cal. Ahí va el treno entre el área. ¡Uy! ¡Y así le pega la pelota! Bueno, bueno. Ah, si es Jairo Jaliento. Ya han jugado varios partidos contra él. Reculen, reculen, reculen entre el medio y el centro. Cerremos el centro. Pérez. Ya le esta viendo, le esta viendo. ¡Se muere la oportunidad! Y va moviendo la pelota. Y va moviendo la pelota. El lado, el otro. Siguiente vente. Enfrente, enfrente, enfrente. Vamos. Corta bien esa pelota. Vamos a comenzar. Vamos a venir la banda ahí. Vení la banda. Bueno. ¡Bien! En el centro pretame, lo que no da feo. En el centro, parecen en la marca. Que no tengan que tocar. Buena. ¡Esto puede terminar el gol! ¡Se queda por fusilar a la arquero! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Bien! Termina la primera parte, el árbitro, me parece que se tiene que esconder! Tranquilidad, señores. Falta 45 minutos. No, no se puede dar la idea en la intermedida. Sí, es verdad. La hinchada está. ¡Que arde! y piensa que fue una injusticia el penal cobrado trapo ahí no me la da trapo, siempre va a tener marca recordad que no es puro huevo, tenemos que ir para arriba si te quedas detendido, si no te puedes parar, te la vuelta y tocar atrás y nosotros volvemos a armar o revintamos, te ayudamos a revintar si es que a veces esta, la manera que esta fija a un mundo le pasa a otro pierdo si es cierto hay esperate vos ahorita me salgo como así que el barco y monces hay todos los lobos, yo creo que tienen que tratar de evitar cuando ya llevan ya van marcado, ustedes no vayas ya que mejor vean el que viene solo, porque a veces los vamos varios lados todavía estas aquí Emel ahí están los equipos rápidos, saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento viene, viene a correr un jugador y les vamos a marcar solo uno, dejen abril aquí regalado el balón pensé que estaba solo aquí ahí lo va, ahí va George Pérez maneja la pelota y se acerca al arco rival llega cortando, viene recuperando p*** p*** c*** 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 bien, bien, bien que sigue d난 salgo ahí va medicado para definir punta pueria t*** mira he escrito спис ens No se desesperen, vamos ganando No la pierdan Buena Salí vos, Mose, salí vos Vamos Todos los tiros le quedan en las patas Ya tengo una salida para afuera Ya bueno, la estamos terminando Estamos intentando terminarla y eso nos hace beneficio Muy buen Tradi, la pelota es suya Muy buen Pérez Pase, recuperación del valor Recubro la espalda No, no, no Cuerpo, cuerpo Perra que a veces no No, no se, será que la presión del jugador Que pedo, no deja que Por el muñeco será muy pequeño Vamos a ver que pedo Mientras volvás a pelear No pasa nada Bien Ya lo viste Uy, que papea La pelota que se escapa por el costado Y saca de mano Yo voy para atrás Esa mierda, papea Esa mierda, papea Esa mierda, papea Uno del primer palo Otro del punto penal O algo así Para que estén muy bien distribuidos A la hora de bajar De la clase Era falta Pero el árbitro lo dejó seguir Salgo yo, salgo yo, salgo yo Salgo yo Hay peligro en el pase, ojo Salvador entrado para quedarse con ella Ya Está bueno, está bueno Es mejor evitar el contragolpe No hay cosas Deja vuelta ahí Aguanten, aguanten, aguanten Agarraron, agarraron Pase, pase Ojo, ojo Ahí te va Mario Regalado el balón El frente Es la derecha, es mía Y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido Allá abierto Que corran y hay dos, exacto Ay, no, vale No aguanten, aguanten Ahí está, vale Agarraron, agarraron Agarraron, agarraron Y no está seguro Puede estar igualando Debo al lado Y es está intentando por el costado es a ver el revuelto que manera de revuelto es que si no lo hace así de todo va a final George Cruz ahí se va el paro que se venga el marco tan bien pintado y terminó en la nada avísenle a mamá que todo el punto se termina se está llevando a la marca después le dicen que los compañeros son los otros por favor se está anotando la tensión en el estadio la gente que empieza a ponerse nerviosa yo creo que la gente está un poquito así como mole no queda mucho para ser en el partido vale andate te está llevando la marca solo lazo y 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 no está bien colido de tenerlo con olegas caso no pero gente que nosotros que somos pintores perros a mierda nosotros hemos inmune a basura tranquilo Da Vinci de veras pintores de carro pendejo bésil quien te mintió así de feo quien te engañó en la yuxa papi Carolina del Norte y allá en Florida esta bueno esta bueno esta donde paga aquí paga bien puta pero dime donde paga bien pero y yo esta aquí en Minnesota que esa mierda es bien pagada no digo si se le haga saca su billete hay solo Michael que se paga mamando un montón de tine porque todo se lo huele todo el billete es para pagarlo en tine en tine Michael para la máscara de él es un trapo que empapa de tiner y se mete ahí bien loco a tirar al paintball bien chorreadito a perro le quedan los carros el que me hace que vos lo empapé las basura a huevo este es más el de los detalles ahí para pintar y entonces pues vamos a ir por el final y no cuartos, octavos o es de grupo esta fácil ah pues si es directo ya me mande a restaurar los dedos loco la verdad fanta manejo lo compone no que en este juego yo he notado que cuando la aguantamos de además te la quitan y de repente nos queda un contragolpe de vaso de esos contragolpes que te hacen verga no se porque fíjate si te das cuenta siempre que la perdemos así un contragolpe es peligro o cuando no la terminamos arriba hasta en el fútbol real hasta en el fútbol real correcto yo siento que lo hacen bien similar estos mages el gucci es de la suerte pero el gucci es el del camino el gucci es el camino pero a la gloria a la victoria nos manda la verga había alguno hay en el grupo yo no sabía ni como se llamaba Creo que está acá, ahí me escribió ¡Ey soy yo Arturo! Si el marco es así de brillante Ah ya es que pedo le Escenario es así de magnífico Entonces el partido está Formidable Desde Old Trafford, con Mario Kempeso y Fernando Palomo En medio Mose Vamos, un gol, pero es un poco más tranquilo Ya le está viendo, le está viendo, se viene la oportunidad Sin perder Gran presión en el ataque ahora Me bajó El sitio donde quería que esa pelota fuera Me parece perfecto, pero No le pegó bien Jodas, man Carniviar, que lo Ahí Mose está bien en el mero centro No, 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 no No se vaya a ir tan fácil Pérez Vaya Por supuesto Pero no es música ¡Nada! Salgamos, 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 salgamos oh uno para afuera todos Sigue ganando el torreino con la pelota Tiene Andropaz Nita pelota viene acompañada de un tanque de oxigeno y tranquilidad Me gusta mucho hacer Devil Sí, sí, sí Por estar abriendo la boca A continuación en la playa A buenos partidos no es nombre Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Y continúa por el costado Ojo con este pase y ahora Tapa bien el cintro Una jugada que no termine en nada y ya lo rechazaron fuertemente Cruz Otra, otra, otra Ahí llega la ayuda González ¿Dónde están esos blancos? Apreten que no tenga opción en la parte que jueguen para atrás ¿Qué hermosa asistencia y peligro? Pues yo pienso que estás ahí atrás Dale vuelta por ahí La tiene blanco ¿Qué primera la de eso? ¿Qué primera la de eso? Allá atrás el pase no puede largo, tiene que ser corto o la saca Sí, corto Corto ahí Llega cortando, viene y recupera Puta Michael, deja de goler tíno, hombre Te ayude, dice este maestro pesarme Uy, todos se les abrieron ahí Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada No hay una vez amarillo George O sea que la saca esa mierda es engasco Ahí está el balón, Alejandro del área Ahí está Uy, qué bien Toque ahí, toque ahí Aguantá, aguantá, que se está llevando la madre Esa mierda, Michael Con la gran puta, hasta acá al fin Uy, se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Bien, vamos Su puta madre Con un gol le pega cólera a Kratos y se sale Vaya, ahí está Ay, ay, atrás Ay Suave ahí Suave ahí Vamos, va Va a salir o llega uno solo Bien, aguantá Ahí En medio En medio Puta, man No Vengan los que van a bajar, pues Ahí en la media luna A la media luna Tiro de esquina justo al corazón del área Jugada desperdiciada rechaza la pelota ¿Se fuiste? Ahí se va El palo de la defensa va a llegar al arco Qué mierda, vos Bien terminada Vamos, vamos No se vayan a dormir en esos balones parados Bien, compañeros, a nosotros, por favor ¿Quién se abre, pues? González Ahí está, ahí está Pégale, Michael Pégale, Michael Pégale, verga Yo voy a correr hasta atrás para ayudarte al pase Eso, exacto ¿Vení, portero? Venga No, mejor no No, no No, no No, 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 no, no Tiene que ser No, no No, no No, no No, no No, no No, no No Gol, café Oro De puta La cerveza No Nacional Parforia De los Hondureños Que lío Mamá Me cuente Vente, vente Vente, vente 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 Hasta dentro Hasta dentro Pa Qué pedo Ahí Vente Mira loco Vente 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 Viene Ven Vente ¿Qué pasa? ¿Case famoso? ¡Excepcional, el Orquiro! Haciéndome ¡Aquí, mira! Ahí, ahí, ahí Espérate, espérate Mantenla, para atrás Espérate, la baje ¡Haciéndome! ¡Qué bien grabado! ¡Qué carito! Con la Vita, ¿no? 2 goles de ventaja ya yo creo que no se si es merecido pero los goles ya están bien ahí van las pelotas en el área se está enfrentando las pelotas ahí está penal penal no hay gol de antes no 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 cuidado que pueden terminar el gol gran trabajo defensivo es cierto que vamos ganando pero es antes eso va a sonar vos ahora si aprendamos a controlar el marcador para mantener el balon ya no hay prisa irnos para adelante lo tiene blanco hay que sacarlo y saca la mano del otro costado hace bastante peligroso puta michael por la gran puta allá iba para vos pero se acabó el tiempo mala mía echarle otro tostón a la maquinita si quieres ir jugando mira perro loco a mi varias veces me dejó en nada excitado haciendo un brutal a ti me entiendes jajaja chale chale cuando jugaba contra perro jajajaja cuando jugaba contra y estas en el último monstruo meflowing con los nuevos dados en el último monstruo jajajaja ¿quien? ¿quien pregunto eso? no eso es un gentil sino en el último monstruo jajaja jajajaja 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 jajaja 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 no era un arco no era una pulveria y el perro loco y quedaba cuál era cuando la mara cambiaba hasta 20 pesos de monedas si lo con la verán unos pendejos la puta no pero es que me cae loco yo estoy marcando yo estoy haciendo mi trabajo para destruir jugada de mi equipo y el otro equipo también ah pero contra Rodri contra Rodri se me agueva el culero que no lo saque a bailar creo que le había presionado pero y ahora es pelota de ellos pero salió creo que salió Kratos ah no es el otro es que ya vi uno que casi llega a la meta de ellos y empiezan las excusas del acto les quitan al equipo ahí va la pelota y pinta bien hermano un centro que no termine nada ¿qué es? ¿qué es? fácil la hito de frazuna saquen a la mierda pero ¿dónde andan motes? una de MSO motes ¿quiere gol? ¿quiere gol? ¿quiere gol? no es paja le queda todavía media hora ¿qué es? ¡ahí andaba a la crema del partido! ¡ahí ande estaba muy potenciado que andaba ahorita! ¡hay peligro del paseo! fácil recuperación del balón mira arriba la presión de ellos ¡no resumida! agarrando putan vejate loco a serio hombre Michael que te paja vos pendejo ahí te voy y me meten el gol dejate no estar goza para que pongas serio hombre loco o sea háganse serio eso es lo que pasa fíjate que después confían y se acostumbran a estar jugando así cuando van ganando tome esta vaina es seria o? no quiero escucharlo dos veces ¿quién es de eso? yo tampoco me quiero escuchar dos veces más si puede ser eh me creo que cuidado con esto y puede ser hay que caer si en el gol para que se viene el gol ahora jugada que no termine nada alguien lo rechazaron fuertemente dale que se van solo uy papá te fuiste toda pa toda pa está metiendo está metiendo dale 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 metete todo a huevo esa mierda hombre fuck puta ya cae bien barrado esa mierda vamos ahí puta y no y no y no y no da sola cara no joda atento señores que este no es un centro este me parece que va a dar el chito al arco no creo que lo haga el real mira que la perde no hay de base la perde no hay de base la perde no hay de base el rojo el rojo el rojo mira que bola esta metido esta metido creo no dale dale no no ay que mierda si eso pasa cuando se juega límite fuera de juego yo no entiendo como esta gente puede jugar así de enorme de delantero puta pues cratos рatos no ole un equipo eh ee ee pus maricondas sk bueno portales blu j dah puta hace serio hombre loco eso no es asivo mira que es esa mierda no loco yo si juego en serio estos manes están ahí con un circo que yo no se tienen que jugar serio si no es que hay que jugar así es que creen que yo lo estoy haciendo en broma por eso te digo que yo al delantero yo juego así yo hago pinta de sol quien esta riendo jodas bombaje te voy a hacer cosquedas en el culo mira ahi esta díganme mira ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto es que le van a dar con la chacleta en la neca pasteridad lo bombe señoras y señores termina el ataque les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión crucial intervención para quedarse con la pelota el árbitro que levante el cartel se va a jugar dos minutos más 3 ante la pelota de un en ese momento efe si lo que es portaos para que nos han visto una tienda de firos esto se está terminando señoras y señores van para el malde puede ser acá el árbitro que señala Vamos a parar el bull line tengo liga un club rápido dale bienito un placer nos vemos Adiós.